Muy buenas a todos. Oye, que tarde mal y arrastro. Es tardísimo, pero bueno, no ha podido ser de otra manera porque, mira, esta mañana estaba en Madrid, he grabado el vídeo desde Madrid y me he venido a Galicia por carretera esta vez y, joder, al llegar ahí justo donde se dividen las dos comunidades autónomas Castilla, León y Galicia, en las faldas del Piedra Fita, estaba allí la Beneteri Car. ¡Quieto! ¡Ahora! Y nos echaron fuera. Estaba nevando, pero bien, además, y nos han tenido allí tres horas en Vega de Valcarce y, nada, pues, oye, acabo de llegar una ducha y a grabar rápido porque, además, tenía ganas de hablar con vosotros porque, por dos cosas, ¿cómo se puede utilizar a la prensa, no? Bueno, lo de Yamal. Lo de Yamal, cuando lo he visto esta mañana, que incluso después se me ha mandado, he comentado ahí con Antonio Guijarro y demás, pero bueno. Hoy es sábado, es mal día. En un par de días podré tener más información, pero, de entrada, he hecho dos llamaditas y, bueno, lo primero es un jugador de Méndez. Méndez, con Laporta, vamos, uña y carne. Y con el PSG, lo menea también como quiera porque tiene allí a Luis Campos. Y a la vista está que han llenado aquello de portugueses. Bueno, ahora bien, de ahí a que el PSG haya ofrecido 200 millones, ahora, la información del periodista es buena porque así se lo habrán dicho, evidentemente. ¿Sabéis lo que están haciendo? Le están poniendo precio. Están sembrando para ver si recogen después. Pues, evidentemente, el PSG está interesado en el jugador y otros clubes, pero no a 200 millones de euros. Una cosa, ahora os lo explico. Ahora os explico cómo va y cómo funciona Méndez y cómo ya ha hecho este tipo de operaciones propagandísticas, sembrando. ¿Nunca habéis ido a pescar esto, cómo se llaman? Carpas. ¿Nunca habéis ido a pescar carpas? Bueno, pues vas con el engodo este, el tirachinas y empiezas pum, pum, pum y vas llenando toda la charca de engodo. Y después, pues, pones un poco de engodo en el anzuelo, tiras la caña y a ver si pican. Es lo que están haciendo. Ahora os explico cómo va. Y después, lo de la denuncia de la Liga, de Javier Tebas y demás. Me preguntasteis estos días, os dije que, os dije dos cosas. Primero, que me parecía muy prematuro y muy raro porque no se había oído nada de que haya habido una demanda formal, denuncia y demás. Pero, también os dije, me quiero informar porque esto me parece muy raro y quiero estar bien informado. Bueno, yo siempre recurro a mi abogado y cuando mi abogado no ha controlado el tema, como se conoce con mucha gente, me ha puesto en contacto con otro. Que este sí sabe porque, además, trabaja con temas de telecomunicaciones. Entonces, tengo aquí el auto, el auto no, parte del auto, lo que interesa del auto. Y, bueno, ya os voy diciendo. De entrada, en este canal os vamos a ahorrar todo el tinglao, ¿vale? Como siempre, concretos y al tema. Ahora os lo explico, pero esto, de momento, no va con nosotros. Y, si algún día va, será dentro de mucho tiempo. Tiene que pasar muchos filtros. Tendría que haber un juicio. ¿Qué veremos si se da? Y Nanay de la China, por supuesto, manipulación absoluta, que ahora les vamos a poner en su lugar. Así que nosotros, como os digo siempre, dentro vídeo. Nada, corto un pelo. Solo faltaba a estas alturas y a esta edad. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, primero, lo de la supuesta sentencia. Es que eso ya, eso ya, ya el delito lo cometen ellos. Esto sí que es un delito. O debería ser tipificado así. Esto de marca, sentencia histórica. ¿Qué sentencia? Para llegar a una sentencia hace falta años. ¡Ja, ja, ja! Es un auto. ¡Multazo! A quien vea el fútbol pirata desde casa. ¡Jo! Es una cosa, de verdad. Es una cosa. ¡Qué vergüenza! Esto es lo que pasa cuando toda la prensa, la gran mayoría, todas, sobre todo los medios más importantes, están subvencionados con publicidad institucional de la Liga. Punto. Ya está. Tienen que decir lo que tienen que decir y engañar a sus lectores, a sus oyentes de radio y a sus televidentes. Os lo llevo diciendo mucho tiempo. Mandarlos a la mierda. Hundidles el negocio. No consumáis esa basura. No hay otra manera de decirlo. No hay otra manera de decirlo. No veis que nos tratan a todos como borregos, como si fuéramos unos ignorantes, como si no tuviésemos capacidad de ir a investigar si esto que nos dicen es verdad o mentira. Porque tú, en un momento dado, de entrada, prensa de este, que se supone que es prensa, oye, consagrada, que lleva años, que tal, te dice algo así. Y este estudio de entrada tarda su tiempo en reaccionar. Por eso yo no quise decir nada. Y lo que os dije es, me parece muy raro, es muy prematuro. ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está la demanda? Dejar que me entere. Ayer ya hubo mucha contestación en redes sociales. Yo he preferido comentar con profesionales. Que, bueno, que conste que seguramente profesionales también hablarían en las redes sociales, me imagino. Y es nada de nada. Este es marca, el periódico marca, el más vendido, que te diga esto en portada. Cuando no es una sentencia. ¿Sabéis para lo que vale un auto de un juez? Vale para omitir una opinión. Vale para, para, o sea, para nada tampoco, pero hay que decir, vale para comenzar unas diligencias previas. Manda para ordenar algo, a la Guardia Civil, que investigue, a quien sea, el caso Negreira. ¿De qué ha valido hasta ahora los autos del juez? Pues vale para, en fin, para explicar lo que está haciendo, para mandarle a la Guardia Civil que tome testimonios aquí o allí, que indague, para llamar a un laboratorio y decirle, yo le ordeno como juez que le haga un examen médico a Negreira, yo le exijo esto. Bien, pero no vale para condenar. Mañana, mañana, a partir de mañana. Lo de la COP, lo de Marquez, bueno, es para no volver a comprar el periódico, ¿vale? Lo de la COP es para no escucharla más. Vamos con lo de foto. Es flipante. Los que nos estáis escuchando, veis el fútbol a través de aplicaciones piratas. Muchos de los que nos estáis escuchando. Bueno, pues que sepáis que desde hoy un juez ha autorizado a que las operadoras de vuestros datos a la liga, a través de vuestra dirección de IP, para que la liga actúe en consecuencia. Porque lo que estáis haciendo es ilegal. Es ilegal. Es no pagar o pagar menos por un contenido por el que otra gente paga, y desde luego que tiene un precio y un valor. Está en internet, pero tiene un precio y tiene un valor. Y para acceder a eso hay que pagar. Y la mayoría de la gente paga, pero hay mucha gente que no paga. Muchísima. ¿Qué es lo que ha dicho el juez? Bueno, es un juez de Barcelona, del jugador del American Team número 8, Juanma, que da luz verde a algo que va a ser absolutamente revolucionario. A poder denunciar al usuario pirata que ve el fútbol de manera ilegal. Al consumidor residencial. Hasta ahora podían ir contra las mafias organizadas, que son los que venden ese producto, contra los bares, pero no podían ir contra el residencial por la ley de protección de datos. Ahora un juez lo autoriza. Es que no se puede. Sí, lo ha dicho un juez. Que no se puede, que no, que sí, que lo ha dicho un juez. Es que lo ha dicho un juez ahora. O sea que la ley de protección de datos es gracias a este juez. Así que los operadores que están obligados a poder facilitar la información de la IP, del DNI, domicilio, de todo, son Vodafone, Oran, Masmóvil, Digi y Telefónica Movistar. Estos son los operadores que están autorizados para dar tus datos, si estás pirateando, a la liga. Y luego ya la liga con esos datos es la que procede a informar a lo que procede a la liga, denunciar o lo que sea en este caso. A mí desde la liga, Juanma, me dicen que el auto no se puede recurrir y que, insisto, el juez es el que autoriza a dar esos datos. O sea que lo de la ley de protección de datos es salvo que lo diga un juez. Y en este caso lo dice. Vale. Claro, la historia está en cómo va a suceder esto a partir de mañana. Es. Cuanto más lo veo, más se me ponen los pelos de punta. Juanma Castaño amenazando. Literal. Muchos de vosotros lo veis de forma pirata. Y eso tiene un precio. No puede ser. Hay que pagar por el contenido. Cuidado, ¿eh? ¿De qué parte está esta gente? ¿Del oyente? ¿O de la liga? O de Movistar, claro, donde lo enchufaron a dedo. El otro, el portacoz. Que este no sabe hablar, tranquilo. Que sepa, Juanma, que va a haber denuncias, esto es algo histórico. Aprende a hablar, tío. Aprende a hablar. Otro, fiscalizando a todo el mundo. Mintiendo como un bellaco. Diciendo algo que no es. Y ahora vamos a explicar en todo este revuelo. Os lo voy a explicar yo en tres párrafos. Porque es que no hace falta más. ¿Para qué vamos a empezar con la ley barra 28, no sé qué? No vale la pena. Si es tan sencillo como leer un trozo del auto. Un auto que no es nada. Nada. Ahora bien, a vosotros, cuando os hablan así, a la cara o al oído, porque es radio, pero bueno, ahora también se puede ver la radio, ¿no? Vosotros, cuando os tratan así como oyentes, ¿váis a seguir escuchando esto? ¿Sí? Pues entonces poco os pasa. Pero como yo sé que mis suscriptores y la gente que ve este canal es inteligente, los va a mandar a la mierda. Que es a donde hay que mandarlos. Así de claro. Vamos a ver, esto es tan sencillo como que la Liga le pide a un juzgado, presenta una documentación en un juzgado para que conteste qué se puede hacer ante lo que ellos ven como, claro, un perjuicio con el tema de la piratería y demás. Y entonces, lo único que hace el juzgado es, resuelve unas diligencias previas, que se llaman. Eso pasa siempre. En contemplar la ley pasa siempre eso. Es un auto. No es una sentencia. Y ese auto, ¿qué dice? Digamos que el auto marca una hoja de ruta. Si os leís todo el peñón del auto, pues marca una hoja de ruta a seguir. Entre otras cosas, lo que dice, que lo primero que habría que hacer es, pone, identificar a los clientes de la liga. ¿Quiénes son los clientes de la liga? Pues está claro. Obistar, Dazón, Vodafone, Orange, estos que... Vale, ya está. Esos son los clientes de la liga. Y después, que estos clientes, en caso de que esto avance, tendrían que, en caso de que salga adelante, que darle los datos de las direcciones IPs de quién, de los usuarios que redifunden la señal. No de tú, que lo ves en casa pirateado. De, por ejemplo, una persona que, aprovechando la señal, yo qué sé, me la invento, de Movistar, se monta, pues, una app o lo que sea, y la lanza para que todo el mundo se enganche a esa app y vea el fútbol gratis. Eso es lo que está diciendo, de entrada, de entrada. No el usuario que está en casa. Y se ve aquí, mira, os pongo aquí en amarillo este trozo del auto. Es que ya está, ya lo desmonta todo. Son los que están amarillos, nada más. Dada la operativa de Katz-Haring, Katz-Haring, descrita, no puede considerarse que la actividad ilícita registrada asociada a las IPs identificadas haya sido desarrollada por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales. Ponto. No va contra quien, en un momento dado, en casa, se engancha a esto para ver el fútbol. Va contra quien coge la señal de cualquiera de estas operadoras, Movistar, Vodafone, lo que sea, y la redifunde. Con ánimo de lucro, sin él o lo que sea. Se monta una app pequeña, te manda un enlace que ve un montón de gente. De entrada, es lo que hay. No hay más. Después. Ahora vamos a ver si las operadoras están dispuestas. Repito, siempre que esto siga adelante, de momento es un auto, nada más. Porque tú no le puedes obligar a Movistar, a Gazón, o a quien sea, a dar, a desvelar datos personales de nadie. Porque mañana va este tío y dice, sí, sí, no hay problema ninguno. Ay, tú has dado mis datos personales. Vale. ¿Cuánto vais a meter? Pero es que prepárate, y yo te voy a denunciar por la ley de protección de datos. A ti y a la liga. A ver quién sale ganando. No es tan sencillo. Y por supuesto, los usuarios particulares de casa, busca eso la liga. Eso es lo que quiere la liga. Esa es su finalidad. Eso es lo que desearía. ¿Cuánto puede tardar eso? Cinco años. Mínimo. Que salga bien, ¿eh? Que salga bien. Tendría que decir todas las partes a todo que sí, y después aún habría que ver con qué cargos te podrían culpar a ti. ¿Qué? Que en casa trincase una señal que está en Internet. Ni puto caso. Lo que pasa que como esta gente unta de dinero a todo el mundo, pues salen y dan este mensaje y quedan como el culo. Y tratan a sus oyentes, televidentes y demás como borregos. Pero la culpa es nuestra por consumir esta mierda. Lo vuelvo a repetir. Nos está bien empleado. Pongan el puñetero fútbol a 10 euros. Joder. O a 20. Pongan la 20. Sin tener que meterlo en el pack de la telefonía. Van a ver ustedes como no piratea ni Dios el fútbol. Pongan el fútbol a 15-20 euros, que ya es mucho, porque en Europa se pagan 10, y ya está. Y que pueda yo poner la señal en mi teléfono móvil en una tablet y en el ordenador. ¿Vale? Con un código que no pueda... Ya está. Se acabó el problema. Nos le interesa, ¿no? Claro. Como el producto suyo no vale una mierda, ¿eh? Pretenden que lo paguemos nosotros. Váyanse al carajo. Ni puñetero caso. Pretenden acojonar, pero van a acojonar a quien yo les diga. Estos se creen que los tiempos no han avanzado. Oye, lo de Yamal. Bueno, mira, lo de Yamal es muy sencillo. O yo lo tengo muy claro. Vamos. Vengo diciendo hace tiempo y hace poco hice un vídeo hace unos meses. No, hace unos meses. ¿Qué estoy diciendo yo? Hace unas semanas. Y ayer lo repetíamos con Guijarro de que hay un plan para convertir al FC Barcelona en sociedad anónima deportiva y que a corto o medio plazo no les va a quedar otra. Y yo daba dos años. Máximo tres. Y me estoy pasando. El colapso es absoluto. No está entrando dinero. Encima se han gastado lo que no tienen. Y bueno, la historia que ya hemos contado 1.500 veces. Os dije que toda la plantilla del FC Barcelona estaba en venta. Cuando digo toda es toda. Y dije que podía ser. Están ahí en mis vídeos. Solo tenéis que ir a verlo. Que la única excepcionalidad podría ser Yamal que es el mejor jugador que tiene el Barça. A no ser que viniese una oferta desorbitada si no, iba también. Y así va a ser. Araujo va a salir. No sé si al Bayern o al Liverpool pero a cualquiera de los dos. y después todo lo demás que lleguen a ofertas lo van a vender. ¿Cuánto tiempo lleváis escuchándome que digo Deco Pedrista en venta? Porque en Alemania lo quieren también. Y algún equipo de la Premier también. Sobre todo las urracas pero no son los únicos que lo quieren. El problema que sus temas musculares pueden hacer dudar a mucha gente pero si viene dinero lo venden. y escuchadme una cosa algunos los venderán medianamente bien y otros los van a malvender porque necesitan el dinero. La carta de ayer de lavado de imagen de la porta es la mejor prueba de que están hasta aquí. Les encantaría vender a De Jong como hablábamos ayer con Antonio Guijarro que solo fuera por lo comido y por lo servido ya le salía rentable pero otra cosa es que él se quiera marchar. Vive a gusto en Barcelona si a lo mejor no tiene grandes no sé anhelos de conseguir grandes títulos y diría yo estoy como Dios aquí en Barcelona bueno ya se vivió mejor de lo que se vive porque han destrozado la ciudad pero buen clima tal se come bien y me debéis un pasto me pagáis o no me voy hace bien que se jodan y en fin esto es lo que hay este es el reflejo de la mala gestión de un club durante mucho tiempo no solo la porta pero este ha venido por reventarlo todo al final y a Minyamal al PSG le interesa la Mine Yamal sí y a otros muchos clubes el PSG está dispuesto a pagar 200 millones de euros no padre ahora bien ¿por qué el Barcelona filtra esto a la prensa? esto es una filtración del Barça en convenio con Jorge Méndez Joan al PSG le interesa Yamal no podemos venderlo nos matan aquí en Barcelona no vamos a ser venga vámonos a comer algo de fomeino y entonces Méndez le dice no me no vamos a decir la verdad y la aumentamos vamos a decir que el PSG quiere al jugador y que ofrece 200 millones de euros ¿cómo? quieto quieto tranquilo cómetelo la chuleta tranquilo y el otro yo y entonces dice vamos a decir eso vamos a crear expectativa vamos a tal una a ver si pica el PSG y no te va a dar 200 pero si a lo mejor está dispuesto a darte yo que sé 100 pues a lo mejor te da 120 130 vamos a tirar y si no ya estamos si no te lo está dispuesto a pagar tanto dinero nosotros ya estamos poniendo el precio y vamos a decir que no pero estamos poniendo el precio para todo el mundo esto nos puede valer para que más adelante o bien haya quien puje ahí a tope o si no damos vendido a los demás jugadores caso de De Jong o no llegan ofertas interesantes si no llegan ofertas interesantes por jugadores que no nos dejen margen para quedarnos el dinero nosotros esto sea el club lo mejor es que te fichen a Comarcy a Yamal a Araujo son jugadores de la cantera todo lo que te paguen de traspaso te lo quedas es cash caja De Jong es una jodienda porque depende lo que te paguen con lo que le debes y lo que falta por amortizar a lo mejor hasta palmas a un dinero ¿me entendéis lo que os quiero decir? quieren vender a quien sea a unos por quitárselos de encima a los otros por recaudar sí los de la cantera claro que sí Cubarcy Fermín Yamal todos ¿por qué es eso? o es la sociedad anónima deportiva y Laporta pues le quedará aún el resquicio en la cabeza de decir oye no quiero quedar en la historia o si puede evitarlo no sé no sé lo que pensará Laporta sigue comiendo ¿qué quieres ahora? ¿tarta? a ver macho la tuya ¿entendéis? esto es una estrategia de Laporta y de Méndez no hay más como ha sido todo lo que ha pasado en los últimos dos años es quien ha metido adecu ahí es quien ha hecho ciertos movimientos de jugadores todo lo de Yao Félix es cosa de él está trabajando Méndez le han puesto precio al jugador el PSG no lo sé al 100% a quien he preguntado se ha reído me ha dicho no sabes cómo funciona sí sé cómo funciona bueno pues esa es la entrada oye lo que te enteres más adelante esta semana voy a tener más información pero esto es verdades a medias esto es paja ya está ya está y si no al tiempo hacedme caso bueno espero que os haya quedado claro yo explico las cosas así para que se entienda nos vemos en el siguiente voy a comer algo madre mía gracias gracias Gracias.